Transición dramática, compañeros, conversan, hablan, Anón, Mariano, Ivón, Checa, su celular, ahí está, el de La Paz, y ahí está mi amigo Julio, que te vente, Julio, te estoy mirando ahora, te estoy mirando en la televisión. Bien, buenas tardes, buen provecho de República Dominicana, como siempre un verdadero honor, pues, compartir con ustedes y también con toda la comunidad dominicana en el exterior, a través de Televisión Dominicana, Casa Matriz Color Visión, de Costa Frontera, desde el mismo centro de La Santilla, para todo el Grupo Teráquio, también a través de colorvisión.com.do. ¡Ahí van, atención! ¡La banda se pone en atención, señor Julio Clemente! ¡Hay un lío! 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 El PRM se ha puesto de acuerdo, e incluso la oposición ha decidido apoyar la iniciativa de que permanezca Alfredo Pacheco frente al bufete directivo de la Cámara de Diputados. ¡Le sigue a Pacheco el hombre Alfredo! Hoy rendirá sus cuentas, e increíblemente ha logrado cohesionar a mansos, cimarrones, oficialismo y opositores. ¡Hombre sabe de eso! ¡Si marrones, si morados, si verdes! ¡Pero en el Senado banda! ¡En el Senado qué pasa con la estrella que está en el Senado! ¡Hay un chisme! 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 ¡Aliado al PRM! ¡Padre mío! ¡Eso es lo supuesto, Julio! ¡Lo supuesto es eso! Un grupo de senadores de ese colectivo político han decidido a unanimidad llevar a Ricardo de los Santos, representante senatorial por la provincia Sánchez Ramírez como presidente del Senado. ¡El hombre es de los camioneros, aquello que conocí! Porque si según él o según ellos, tiene las cualidades necesarias para representarlos y además de eso lleva un camión de iniciativa para la Cámara. ¡Sí, señor! Aquí comienza a pelarse la canela fina, esto así, porque otros miembros de ese colectivo al cual él pertenece también querían aspirar a la presidencia del Senado, pero no tienen ni los votos, ni la aceptación, ni los números. Sin embargo, según lo que se ha planteado hasta el día de hoy, supuestamente, según una fuente que me ha confirmado antes de entrar aquí, ya es prácticamente un hecho y que solo queda ser validado por las autoridades partidarias. También es un hecho que Iván Lorenzo va como candidato a senador por la capital. Dígame, Ivón. ¿Y por qué usted me hace señas? No, 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 no. Lo que estaba diciendo, conversaba un poco, intentando fuera del aire, que no es posible aquí, compás. Le decía que todavía, en lo que queda de tiempo, habrán muchas maniobras, ¿no? Habrá muchas maniobras. No solamente de cara a quienes encabezarían los bufetes directivos o los semiciclos estarían al frente. O sea, todo eso son estrategias, yo pienso. Bolas que en muchos casos se lanzan a correr para medir un poco las temperaturas. Veremos muchas situaciones, ¿no? O sea que... En este caso no son bolas, realmente. ¿Eh? Dígame, pásate. Mira, yo soy un estudioso de todo el tema legislativo y he visto desde hace tiempo que se da lo siguiente. A ver. Alrededor de las presidencias de las cámaras, aunque los legisladores, tú las veas rasgándose las vestiduras, de que al final ellos van a tomar la decisión presionando a las cúpulas, etc. Eso termina siendo una decisión del liderazgo del partido que está en mayoría en la Cámara Determinada. Por lo cual, si el liderazgo del PRM entiende que continuará Eduardo Estrella, continuará Eduardo Estrella. Si entiende lo contrario, entonces será Ricardo de los Santos. Pero no creo que una sublevación... Tendría que verlo yo, para ver si es verdad que ellos son bravos. Entonces, tal y como usted acota, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. El show sigue saliendo para todos. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Me perdí, no entendí, Mariano, observa. Observa, Mariano, que esto viene más adelante. Fotopultas. Interesante, me imagino yo. Y por foto vamos a...